Hola gente, ¿qué tal? Buenos días. Qué alegría poder empezar aquí la mañana con Debian, con Debian 12. Ya veis, esto es algo que está al alcance de tu mano. Así que bueno, os voy a hacer una pregunta y os voy a pedir que seáis sinceros. ¿Qué me diríais si os digo, si os cuento que se puede tener el último FFMPG? Ya sabéis, esta librería tan importantísima en Linux y en otros sistemas que nos da todo. ¿Se puede tener FFMPG en la última versión, la 7, en Debian 12.5, rama estable? ¿Cómo os quedáis? Ya sabéis que FFMPG es una parte importantísima de este nuestro querido sistema, de nuestra querida comunidad. Y si estás, por ejemplo, en una rolling, pues normalmente tienes la última versión de esta librería. Ejemplo, si nos vamos a dar Linux, aquí vemos que todavía anda por la 6.1.1. Pero si nos vamos a la página de FFMPG, FFMPG.org, vemos que hace ya algún tiempo salió la versión 7.0. A partir de la 6.1, creo, 6.1 y adelante, pues ya incluye muchísimas cosas interesantes. Como veis, a mí lo que más me interesa en este tema es el soporte para codificación de codificación de AV1. Como veis aquí, ya sabéis, dejaré los enlaces abajo en la cajita de descripción donde pone más. Picáis, abrís y ahí veis los enlaces y podéis acceder. Y bueno, pues, por ejemplo, si tienes la última versión de AVS Studio, que es lo que yo mayormente uso, y tienes la última versión de FFMPG, ya tienes la opción de AV1 y en otros programas. Yo me centro en AVS Studio porque es lo mío, pero en otros programas diferentes también evidentemente tienen sus cositas. Entonces vamos a ver cómo tener FFMPG7 en Debian 12 estable, inclusive antes que en Arch, de manera sencilla, sin complicarnos la vida. Y que cualquiera pueda hacerlo de manera fácil, porque ya sabéis que yo me gusta hacerlo fácil, hacerlo sencillo. Vamos a ver la versión que tenemos de FFMPG en Debian estable. Ponemos FFMPG-versión. Como estáis viendo por aquí, vamos a quitarnos. Tenemos la versión, la versión haciano, la versión 5.1.4. 5.1.4 de repositorios de Debian 12. Como veis, os he enseñado antes, en Arch tenemos la versión 6.1.1. En FFMPG, en la página web, la última versión, está la versión 7. Bueno, entonces, hay un proyecto que nos dan los binarios de FFMPG ya preparados para usarlos. De manera rápida, ya, ahí lo tienes, úsalo. Y ese proyecto se llama, de la gente de, ¿dónde está? Yo no lo veo, por aquí está. Vamos a verlo, lo tengo por aquí, ahí está, venga. De la gente de BTE, BN, FFMPG-BUILS, ¿ok? FFMPG-BUILS. Veis que la actividad, pues es reciente. Dos días, último mes, etcétera, ¿no? Y esta gente nos da unos, unos BUILS, unos, unos binarios ya preparados para usarlos. Veis aquí las instrucciones para crearte tú, si quieres tus binarios. Y aquí, en las variantes, las distintas variantes que nos dan aquí abajo, como podéis leer, GPL, que nos da, incluye todas las dependencias, LGPL, esto, non-free, el otro, GPL-shared, LGLGP. ¡Uy, qué difícil para mí todo esto, madre mía! Y non-free, shared. En mi caso voy a usar la GPL, la opción GPL, que es la que incluye todas las dependencias. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, lo primero, lo primero de todo. Vamos a ver dónde, dónde se encuentra, en qué, en qué sitio se encuentra FFMPG. Ponemos W-H-I-C-H-F-F-M-P-E-G. ¿Ok? Me he equivocado porque he puesto una letra de más. Venga. Y vemos que la ruta donde se encuentra FFMPG es UR-BIN-USR-BIN-FFMPG. Ya sabéis que BIN es el escritorio granaíno, LA-BIN, LA-BIN, la broma, broma andaluza, broma granaína. Está en USR-BIN-FFMPG. Simplemente, entonces, lo que tendríamos que hacernos si queremos, ojo, cuidado, si queremos descargarnos la última versión, la podemos hacer de la siguiente manera. Lo vamos aquí a Release. Picamos aquí. ¿Ok? Y vemos la registra para Windows, para no sé qué, para no sé cuánto. Si nos descargamos esta que pone Master, hemos visto antes que me voy a ir por la GPL porque incluye todas las dependencias. Nos podríamos descargar esta segunda que pone Master, la test última, Linux 64, 64-bit, GPL.tar.xz. Perfecto. Nos podríamos descargar esta y tendríamos la última versión, la 7. Pero si queremos por cosilla, ¿no? Es decir, yo que ponga el número 7, ¿no? Pues bajamos, 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 hacia abajo. Veis que tenemos también la 5, 5.1, la 6.1, etc. Y aquí empieza la 7.0. Entonces, vamos a ver dónde está la que nosotros vamos a usar. En este caso, sería FFMPG, número 7.0, LATES, Linux 64, GPL, guión 7.0.tar.xz. Sería esta, ¿ok? Pues venga, vamos a meter letra ya. Descargamos. Y ocupa 100 MB, 100 y algo. Ok, pues nada, los enlaces lo dejaré abajo de este proyecto que te da los binarios de FFMPG para usarlo, lo dejaré abajo. Pues bueno, nos vamos a la carpeta, a nuestra carpeta, directorio de descargas. Me he ido a documentos, no a descargas, ahí está, descargas. Y lo tenemos aquí. Ocupa 105 MB comprimido, vamos a descomprimirlo, a extraer. Ok. Esperamos pacientemente que se extraiga. El .tar.xz, ahora que está tan de moda la xz, que por cierto, xz no llegó a afectar a Debian 12 estable. Bueno, ya se ha descomprimido. Y vemos aquí. Vemos que tenemos el archivo de la licencia, por si lo queremos leer. La carpeta main, con archivicos dentro. La carpeta doc, documentos. Doc, 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 tenemos que volver a 1955. 55, o sea, el de Lorenz. Y la carpeta BIM, la BIM, donde tenemos los tres archívicos, los tres binarios. FFMPG, que ocupa 124,5. FFPLAY, 124,3 MB. Y FFPRUBE, que es el PROBEMIGUE. Que le estará pasando el PROBEMIGUE. Que hace mucho tiempo que no sale FFMPG. No, 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 no. Y que ocupa 124 MB. Pues estos archívicos, vimos antes, que FFMPG se encuentra en el siguiente directorio. USR BIM FFMPG. ¿Qué podemos hacer? Desinstalar FFMPG y esos tres archívicos, tres binarios, colocarlos dentro de la carpeta FFMPG en USR BIM FFMPG. Pero, 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 yo, para que no te complique la vida, es lo que yo voy a usar, lo voy a hacer más fácil. Lo vamos a colocar en nuestra Home, por si nos arrepentimos. No tenemos que entrar con permiso de superusuario, de usuario, en el directorio de Debian, o con la terminal, con sudo, con root, etc. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de manera fácil en nuestra Home. Bueno, podemos inclusive probar primero sin eliminar FFMPG, probar si no funciona. Y una vez, y una vez que lo probemos, podemos decir, vamos a eliminar FFMPG de repositorios y sustituirlo por esto. Pero si inclusive ponéis FFMPG en local, lo tomaría antes que, pienso yo, que el FFMPG del directorio de Debian. Pero bueno, no obstante, ya veis que Debian tiene en repositorios la versión 5.1.4 de FFMPG. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar FFMPG. Si nos arrepentimos, luego lo instalamos con la misma orden y ya está. sudo apt-remove FFMPG. Ok. Le damos la contraseña, que ataca, que ataca, que ataca, que ataca, que ataca. Y veis que dice que se van a eliminar. Y es correcto. Se va a eliminar FFMPG. Ya hemos eliminado. Le traemos un FFMPG versión. Y evidentemente no nos va a decir nada porque dice que no existe el fichero o directorio porque lo acabamos de eliminar. Entonces, para no copiarlo al directorio raíz, lo que vamos a hacer es copiarlo en nuestra home. Lo vamos a dar a nuestra carpeta personal. Échate para acá. Venga. Vamos a decir que se muestran los archivos ocultos. Nos vamos a la carpeta local. Por un beso tuño local. Y dentro de local tenemos la carpeta state, share y bin. La carpeta granadina. La bin, compadre. Abrimos bin. Yo tengo aquí ya el YouTube de LP que os enseñé en otro vídeo. Y simplemente arrastramos estos tres. Los metemos dentro de nuestro directorio personal en punto local barra bin. En el editorio bin de la carpeta punto local oculta. Y entonces ahora lo único que para que nos tome este FMPG, estos binarios que hemos colocado aquí, tenemos que reiniciar sesión. Así que voy a cortar. Voy a cortar la grabación. Vamos simplemente a quitar que no se vean los archivos ocultos. Cierro aquí. Cierro aquí. Voy a cortar el OS Studio. Voy a reiniciar. Y ahora vuelvo. Y ya estamos de vuelta, como veis aquí, en mi maravillosa Debian. Y nada, simplemente después de haber hecho todo lo de antes, le tiramos un FFMPG-Versión. Y aquí tenemos FFMPG-Versión 7.0-24. Con todo, pues el tema de la información en las librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto podemos tener FFMPG-Versión 7.0-24.0-24.0. Si no nos viene bien, bajamos a la 6.1, la 6, etcétera. Una versión que nos convenga. Que venga, si nos hace falta una superior a la que trae Debian 12.0. Ya os digo que en otras distros rolling, pues no tendríamos este problema. Porque se van actualizando, aunque hemos visto también que ARS va todavía por la 6.0-24.0. Bueno, versión 7.0. Si ahora tiramos un W-A-C-H-Wish, he puesto Watch, FFMPG. FFMPG, veis que ya me marca, me marca aquí abajo que se encuentra. ¿Dónde está FFMPG? Le pregunto a la terminal. Y ella me responde cariñosamente. Está en Tujón, en Yoyo, en la carpeta local, oculta, Bing, la carpeta granaina, en barra FFMPG. Entonces ya, si tenemos que usar por línea de comandos FFMPG para comprimir. Si tenemos que usar una herramienta como, por ejemplo, Handbrake, como por ejemplo, OBS Studio que haga uso de FFMPG. Os voy a poner aquí mi OBS Studio. Bueno, pues ya estaría usando esa versión. Aunque yo estoy ahora mismo en una AMD integrada, no estoy en Intel. No me va a salir todo tal y como me sale. Ahora mismo estoy usando H264, pero sí me saldría, bueno, de hecho me salen dos opciones AV1. Cuando yo estoy en mi equipo con Intel, pues sí me salen muchas opciones con AV1. Ok, pues venga. Espero que os sirva. Y si lo probáis, ya me contaréis qué tal. Cómo tener FFMPG de manera sencilla y rápida y sin hacer un Debian Frankenstein y sin tocar directorio del sistema, por si no sabemos. Y le tenemos miedo a estropear algo. En todo caso, si no sirve, siempre podéis eliminar del directorio personal eso que hemos hecho. Y volver a tirarle un sudo apt ffmpg y volvéis a la versión de repositorio 5 y algo. Como siempre, esto en la página del proyecto, siempre la dejaré abajo en la cajita de descripción. Esta gente de los builds, de los binarios. Y veis aquí que hay fmpg para todos los gustos, para echarle a los cochinos. Las 7, las 6, las 6.1, las 5, etcétera, etcétera, etcétera. Venga gente, nos vemos. ¡Gracias!